Es importante que se revise el precio de la cesta familiar debido a que esta ha ido incrementando y los salarios no son suficientes para poder alcanzarla en su totalidad, se estima que al mes de noviembre del año pasado ya había superado los 18.800 Córdobas, expresó el economista Huelven Romero. Y en efecto lo que podemos observar en la actualidad es un deterioro de los salarios con respecto al costo de la canasta. En 2018, perdón, en 2022 en noviembre la canasta ya superó los 18.800 Córdobas y la canasta de alimentos dentro de la canasta básica es lo que más ha aumentado, al punto en que el salario promedio de todos los asegurados al INSS no cubre el 100% de la canasta de alimentos. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿qué es lo que hay que revisar, la canasta o los salarios? Porque el punto es que cuando evaluamos los salarios con respecto a la línea de pobreza, lo que nos encontramos es que prácticamente todos los salarios de la tabla salarial están por debajo de la línea de pobreza general. Incluso hay salarios, como el caso del sector agropecuario, que queda por debajo de la línea de pobreza extrema, lo que es un contrasentido en un país que lucha contra la pobreza. Romero agregó que se pueden revisar tanto la canasta básica así como los salarios a la misma vez. Desde mi punto de vista lo que hay que revisar es los salarios, específicamente el mecanismo que estamos utilizando para ajustar los salarios. Porque obviamente el mecanismo que estamos usando no nos está permitiendo de que los salarios se muevan al ritmo del costo de la vida. O bien revisar las dos cosas, porque si perfectamente le toca a la misma comisión, hacer la revisión de las dos cosas. O sea, la Comisión Nacional de Salarios está a cargo, tiene las dos funciones, es decir, tanto de revisar la canasta, los componentes. La canasta básica está compuesta por al menos unos 53 productos. Noticias 12, Darlen Tellez.